Los miembros de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños CELAC llegaban el martes a la quinta cumbre que arranca el miércoles en República Dominicana. Llegó el presidente de Cuba, Raúl Castro. Luego siguieron el mandatario del Salvador, Salvador Sánchez, Evo Morales de Bolivia y Rafael Correa de Ecuador. En un primer acto, el presidente de República Dominicana, Danilo Medina, alertó sobre las guerras comerciales que desatarían las políticas proteccionistas de Estados Unidos bajo el gobierno de Donald Trump. Medina ejerce la presidencia rotatoria de la CELAC, que cederá a El Salvador el miércoles al cierre de la jornada. Creo que todos estaremos de acuerdo en que el mundo entero saldría perdiendo si Europa, China y los Estados Unidos adoptan el modelo de represalias arancelarias que en el pasado solo ha servido para generar pobreza. El mandatario de República Dominicana recordó que los países de la CELAC tienen firmados 164 acuerdos de libre comercio, bilaterales y multilaterales.